Hace frío y no sé qué va a pasar La noche me abrigo, no tengo a qué me abrazar El exceso me atrapa No, no me puedo controlar Ya no hay nada entre ti Háblame, búscame, dime lo que quieres, lo que quieres, what you want Háblame, búscame, dime lo que quieres, what you want Háblame, búscame, dime lo que quieres, lo que quieres, what you want Háblame, búscame, dime lo que quieres, what you want Tú que conoces mi secreto, sabes que la noche tapo mi cuerpo Esclavo del placer y del deseo, hablando a solas con el tiempo ¿Por qué lo escondes? El fuego arde, dime lo que quieras, te que sea tarde Antes de juzgarme tienen que escucharme Para mí tu mano siempre es extensión Háblame, búscame, dime lo que quieres, lo que quieres, what you want Háblame, búscame, dime lo que quieres, what you want Háblame, búscame, dime lo que quieres, lo que quieres, what you want Háblame, búscame, dime lo que quieres, what you want La noche nos lleve Show me love, show me love, show me love Todo mi cuerpo vi a través de ti Show me love, show me love, show me love Me decías que morías por mí La noche escondí tantos misterios Y al final la edad de esto fue en serio Es ella, es él, sexo y placer La rumba a mi cuerpo, no hay ni a qué tener Bailamos loquito y de todo pasó Ahora no importa, me puede doy, me puede doy Háblame, búscame, dime lo que quieres, lo que quieres, what you want Háblame, búscame, dime lo que quieres, what you want Háblame, búscame, dime lo que quieres, lo que quieres, what you want Háblame, búscame, dime lo que quieres, what you want La noche nos lleve Show me, show me, show me love Show me, show me, show me love Dime lo que quieres No te llaman No te llaman Púscame Aquí me tienes Como tú eres Enséñame Aquí estamos tú Enséñame ¡Hola! ¡Hola! Gracias por ver el video.